Hola amiguito, muy buenos días, vamos a meditar el evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos del 5 al 9 y Jesús dijo muchos se presentarán en mi nombre diciendo que soy yo, el tiempo está cerca, pero Jesús dice no lo sigan ¿Qué significa amiguito? que debemos de seguir solamente a Jesús, también debemos de pedir la ayuda de los santos, de la virgencita pero ellos a final de cuentas pues nos llevarán también a Jesús y Jesús es Dios, o sea que a final de cuentas pues tenemos que seguir la voluntad de Dios así es amiguito, ánimo, no te dejes engañar por las ideologías y las cosas del mundo, sino solamente déjate llevar por lo que Dios nos dice y el magisterio de la iglesia, bendiciones